El presidente en la región. Juan Manuel Santos inaugura un centro de desarrollo infantil en Villa Rica, Cauca, y en Cali dará al servicio el Centro de Diseño Tecnológico Industrial. Todos ganan. Líderes LGTBI celebran fallo de la Corte Constitucional sobre adopción por parejas del mismo sexo. Un instante. Eso es lo que duran en ver de algunos semáforos de Cali, trancones y mal genio los efectos. A la cárcel. Miembros de la banda conocida como Los Canales están sindicados de herir y robarle 4 millones a un médico en Tuluá. Y en deportes, bendición del milagroso. En la Basílica de Buga, el América busca la ayuda espiritual del milagroso para lograr este año su regreso a la A. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. La Basílica de Buga, el Corte Constitucional sobre 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 la Corte Constitucional sobre el 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 Corte Constitucional sobre la Corte Constitucional sobre el 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 Corte Constit